Hola que tal amigos y suscriptores de YouTube, como están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a cambiar esta calavera que tenemos aquí, que ya está muy vieja este es un bocho 81, entonces lo que vamos a hacer es cambiarla pero no solamente cambiarla, vamos a cambiar el eléctrico, porque este trae un foco arriba, dos aquí y un reversero ok entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta estructura, para que sea de tres focos y calavera nueva, esto lo documento más que nada por si alguien más quiere hacerlo, sea más fácil para alguien y pues también para que puedan cambiar la imagen de su vehículo espero sea rápido, pero voy a ir documentando todo para que ustedes vean que sucede bueno amigos, ya retiré la tapa, que nada más está sujetado por un tornillo esta es la estructura que tenía anteriormente, si vemos acá la parte importante es averiguar cómo están divididos nuestros por así decir cables, si vemos hay uno que es tierra general que ese cable lo vemos en este chasis de aluminio está conectado en nuestra tierra general y cada uno tiene un polo ok entonces lo que vamos a hacer es respetar estas polaridades esta es nuestra tierra general esta de aquí y vamos a respetar todas estas y vamos a hacer el cambio para que de esta manera sea más rápido si nos damos cuenta lo que les comentaba este chasis viene así y trae cuatro focos esta es tierra general positivo, positivo positivo, positivo entonces vamos a respetar esta por así decirlo esta estructura lo que voy a hacer voy a empatar a estos cables y voy a poner termofit para la nueva pero antes tengo que retirar esta que por abajo trae unas por así decir unos esclavos con unas tuercas para poder meterlo y que quede fijo ok entonces lo que voy a hacer ahora es proceder a retirarla ok bueno amigos después de haberla retirado lo que procede es reutilizar este cableado para poder echar a andar nuestra nueva calavera ok entonces ahora voy a proceder a conectar todo esto en las nuevas conexiones y fijarlo con termofit para que quede aislado entonces esto es lo que vamos a hacer en este momento bueno amigos yo compré una calavera que es esta y esta muy bonita aquí les voy a dejar la imagen de como la compré y viene con estas adaptaciones miren vienen así yo lo que hice fue cortarlas en las puntas para ir conectando sobre las terminales que ya tengo y fui colocando termofit de color rojo para las que están ahora si con los 12 volts y negras para los que son tierra ok amigos miren la parte de atrás aquí ya se ve creo que se ve mucho mejor ya ya sin toda la carcasa viene con estas terminales ok lo que vamos a hacer es vamos a utilizar estas terminales y no las vamos a quitar sabemos que este color café es tierra ok y por ejemplo el azul es reversa y en este caso por ejemplo este es creo que era el stop y este creo que es el foco de cuarto ok este nada más es direccional este viene acá entonces lo que vamos a hacer es voy a conectar esta terminal de aquí que viene con dos una la voy a conectar acá ok la intención es no dañar la terminal ya existente disculpa por la moto si es que se escuchó la voy a dejar acá bien no la voy a soldar no le voy a hacer nada más y la voy a fijar aquí ok ahora la voy a calentar y se va hacia allá y así lo voy a estar haciendo para cada una de las terminales bueno amigos así es como queda el termofit disculpen que no lo haya grabado como lo hice pero está corriendo bastante aire y se complica un poco en mostrarles como como encender no pero finalmente se calienta se fija y así voy a ir fijando cada una de las terminales obviamente esta terminal es tierra la voy a fijar al final con todas las tierras de esta ok después voy a seguir con esta otra terminal de acá la voy a fijar a la que viene ok ok esta es mi tierra es mi reversa y estas dos de acá mis direccionales ok aquí vamos a fijar nuestra nuestro cuarto nuestro cuartito de esta manera tratando de que quede aquí a ver acá voy a tratar de cubrir esta parte este gris misma situación voy a ponerla acá voy a pasar por acá a mi terminal voy a poner así ok así queda ok ahora lo voy a calentar para aislarlo mi terminal bueno aquí ya terminé así se ve yo aquí lo dejé más abajo en este caso para aislar un poquito acá porque ya está roto el cable y me puede hacer una falsa tierra y me puede descargar la batería aquí le tengo que aislar más pero en este caso de aquí lo dejé más centrado a mi terminal y en este caso ya nada más voy a fijar en este punto lo que es mi reversa en este caso voy a ocupar este negro para sellar acá y aquí voy a poner todas todas mis tierras sale vamos a fijarlas así y por último esta ok ahí quedaron todas ahora esta gruesa de acá la voy a poner aquí y misma situación con el termofit la voy a fijar ok de esta manera ya quedaron mis tres fijas y ya tengo todo el manojo aquí instalado esto fue todo lo que hice para poder habilitarlo ahora ya nada más falta colocarlos en su lugar y hacer la prueba y bueno amigos así es como se ve el resultado al final la verdad se ve bastante bonito ahí se ve luce bastante bien me gustaría verlo de noche pero la verdad es que el resultado es muy bueno y bueno hasta aquí este breve tutorial espero les ayude si tienen dudas comentarios déjenlo ahí abajo y con gusto los voy contestando hasta luego